como están mis queridos suscriptores y amigos de youtube en ocasiones pasadas hemos hablado acerca de la ausencia de las aplicaciones de google en los huawei mei 30 precisamente esta problemática que le ha dado un golpe duro a huawei precisamente en la llegada de estos equipos en américa y en europa aunque se ha hablado mucho sobre los posibles problemas que tendrán los huawei mei 30 cuando lleguen a estos dos continentes debido a que no tendrán las apps de google y otros servicios de la compañía de mountain view la empresa asiática parece tener la fórmula garantizada del éxito en sus nuevos dispositivos y lo ha comprobado en su país natal ahora te vamos a explicar aquí precisamente cómo fue que huawei hizo para poder demostrar que tiene la fórmula de el éxito de estos smartphones y es que china es el único país del mundo donde ya se están vendiendo los nuevos huawei mei 30 y mei 30 pro y se han vendido más rápido que el pan caliente pues según huawei ya han vendido más de un millón de unidades apenas en seis días pues empezaron a comercializarse el pasado 26 de septiembre supuestamente el millón se logró horas después de poner ambos equipos a la venta ya que huawei lo hizo en su nueva tienda insignia en shien shen la cual es la más completa y grande de la compañía hasta ahora según gsm arena los reportes de ventas de huawei del mei 30 tanto en la tienda insignia como en líneas representaron un total de 100 mil ventas por minuto que se traducen en 500 millones de yuanes por cada 60 segundos el éxito del mei 30 está en su precio aunque huawei suele ofrecer sus equipos a un precio competitivo no se esperaba que los mei 30 fueran a lanzarse con un precio ridículo en el buen sentido de la palabra pues para la cantidad de las innovaciones que llegaron estos modelos se esperaba un precio por encima de los 999 euros sin embargo en china su costo ha tenido una rebaja que lo convierte en un teléfono casi irresistible y es que en este mercado el mei 30 tiene un precio de 3 mil 999 yuanes mientras que el mei 30 pro es de 5 mil 799 yuanes que al tipo de cambio serían unos 11 mil pesos y 16 mil pesos mexicanos respectivamente por lo que es difícil decirle no a estos teléfonos con este precio sobre todo cuando sus competidores directos valen casi el doble de los mei 30 y precisamente su versión pro es probable que huawei tenga una política de precios arriesgada para europa y américa sobre todo porque de este lado del mundo si puede ser un golpe el hecho de que no vengan las apps de google pero hasta no tener una fecha oficial de salida al mercado no podremos saberlo y estamos a la expectativa precisamente de este lanzamiento en las tiendas de américa y europa estamos al tanto con las noticias de huawei queridos amigos estamos apoyando a huawei todo lo que podemos yo sé de que ustedes ahí también están conectados con nosotros y seguimos adelante con las noticias y actualizaciones de huawei nos vemos y espero tener un día lleno de bendiciones tenemos un saludo muy especial para pacheco tenemos adre flas y también tenemos a león y aire también tenemos a andrés garcía y también a djj espero tengan un día lleno de bendiciones queridos amigos y nos vemos en un próximo vídeo